Viene Jessy en el área, toque hacia el medio El toque sobre la derecha Y en esa parte abandona el área para jugarla Yosimar repite, sobre la parte alta de su teléfono Y sobre donde va a salir, para donde dan el balón Ramírez Palmizo, hace el saque del costado Que le va pobreciendo a las águilas Donadas, ahí está precisamente la jugada Bien perdido, viene el guardarita Se volvió a tirar a la derecha Jessy Mena O era circunstancial el análisis que hacíamos en ese momento Del movimiento de Mena O finalmente, no hizo caso y se vino para la zona derecha Pero aquí fue profundo, ganó bien la espalda o lateral El primer centro final y llegaba Viene Atresor, bonita pared, le va metiendo ¡Oh! ¡Jula la atresora! ¡Y si no se cae la raíz del palo! Increíblemente le dijo, ¡no! La raíz del palo, el buen remato de Jessy Mena Se salvó a Junior del primero del minuto La más clara Y Nace, le dieron un centímetro A Atresor Moreno y qué bien la leyó Vean, no está fuera de lugar Fawson que ve pasar la pelota Y después de una forma acrobática La Jessy Mena alcanza a impactar el balón Segunda vez, en los últimos dos minutos Que le gana la espalda Mena Al lateral César Fonse Le tira la pelota Lo mejor de él es la velocidad Aquí llega en velocidad a ese balón Y después repentiza bien Y metándose esta que va contra el palo Clarita la tuvo aquí El equipo de las Águilas Doradas